El último invitado del programa El Valor de la Verdad fue Diego Chavarri, quien se sentó por segunda vez en el sillón rojo para hablar de su vida y contar pasajes que involucran a diversos personajes de la farándula y a su ex pareja Melissa Clu. El ex chico reality estuvo acompañado de un grupo de cuatro amigos quienes se sentaron en el sillón blanco. El más conocido de todos era Fabio Agustini. Vamos a ver las preguntas. 1. ¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco? Sí. 2. ¿Tuviste un choque y fuga con Chris Zoyfer? Sí. 3. ¿Has sido Jimena Peralta tu amiga con derechos? Sí. 4. ¿Tuviste un chape con lenguado con Doménica Delgado? Sí. 5. ¿Te emborrachaste a solas en el departamento de Dailín Curvelo? Sí. 6. ¿Tienes jale con los gays? Sí. 7. ¿Quisiste pescar a la chama en el mar? Sí. 8. ¿Besaste a Lucía Oxenford? Sí. 9. ¿Te insultó Carloncho porque estaba celoso de ti? Sí. 10. ¿Tuviste una cita a ciegas con una iraní? Sí. 11. ¿Ganabas 25 mil dólares mensuales en Irán? Sí. 12. ¿Te debutaron de un reality de competencia porque te lesionaste? Sí. 13. ¿Debutaste a los 15? Sí. 14. ¿Estuviste encerrado en un baño con la foquita Farfán? Sí. 15. ¿Has tenido un Remember con Melissa Club? Sus acompañantes presionaron el botón rojo y Beto tuvo que utilizar la pregunta de repuesto. 15. ¿Crees que te cerraron las puertas en un club de Qatar por estar con Melissa Club? Sí. Diego Chavarri respondió con la verdad 15 preguntas y se llevó a casa 10 mil soles. Si te ha gustado mi video no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Un besito.